Hombres fuertemente armados habrían interceptado a nueve pescadores del municipio de Puerto Wiltshire, quienes se intimidan con arma de fuego, llevándose varias de sus elementos de pesca y objetos personales. El hecho se presentó en horas de la mañana cuando se desplazaban en la vía que conduce a la zona urbana de este municipio, en el sitio conocido como la Isla Perico. Según información, cuatro hombres armados con pistolas y revólveres serían los que habrían cometido este hurto, hecho que está siendo investigado por las autoridades quienes llegaron al lugar para tener información y dar con el paradero de los responsables de este hurto. En la camioneta íbamos como nueve personas y nos salieron cuatro manes ahí a orillas del río con revólveres y pistolas y nos quitaron todos, tres motores que llevábamos, 15 motores, 15 Yamaha, los celulares, todo, cartera y todo, todo, todo y hermanos y eso estamos aconternados, ya ahorita prendieron la camioneta porque estaba haciendo un tracón ahí. Los delincuentes se habrían llevado celulares, tres motores fuera de borda y otras pertenencias.